Vaca abalgando al llanero Oliendo a sudor de vacas Y ya el cafecito negro Que bebió en la madrugada Vaca abalgando al llanero Lo acompaña a su tonada Cuando le canta la luna Cuando la luna tiene agua Huele a no se que la brisa Se pone a ladrar el perro Y va llorando al llanero Aunque lo escuchen cantar Canta el gallo en la mañana Pero nadie ha averiguado Cuando es que está triste el gallo Cabalga Siempre el llanero Llorando Siempre el llanero Y va llorando al llanero Y va llorando al llanero Una bandada de coro coras Que se le va hiriendo al cielo Y va llorando al llanero Vuelve más triste al llanero El llanero canta y llora El llanero canta y cabalga Llorando al llanero Sufriendo al llanero Una bicha adentro Una bicha adentro Llorando al llanero Sufriendo su tierra Llorando su suelo Una bicha adentro Una bicha adentro Rastrojo adentro Y su tonada dulcita Como agua de tinajero Pa' endulzar su café negro Aunque no endulce su vida Y va llorando al llanero Una bicha adentro Llorando al llanero Una bicha adentro Rastrojo adentro Llorando su suelo Llorando hasta el sombrero Llorando al caballo Tierra adentro Llanero adentro Sufriendo adentro Llorando al llanero Llorando hasta el sombrero Llorando adentro Una bicha adentro Una bicha adentro Llanero adentro Llorando al llanero Gracias por ver el video.